y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar enlazándonos hasta el centro del país con temas importantes a quienes están buscando tal vez alguna vacante, acá tenemos una muy buena opción y vamos a saludar esta noche a Francisco Hoyos Aguilera, él es coordinador ejecutivo de proyectos del Servicio de Protección Federal. Don Francisco, buena noche, ¿Cómo está? Nos escucha, adelante. Buenas noches, Efren, y buenas noches para tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada esta noche. Bueno, platíquenos un poco, primeramente, coordinador, ¿Qué es el Servicio de Protección Federal o este tema de proyectos del Servicio de Protección Federal para ir aterrizando precisamente la importancia de esta oportunidad en la gente que nos está escuchando acá en Chiapas? Gracias, Efren, el Servicio de Protección Federal es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Nosotros nos encargamos de la guardia y de la custodia de los bienes inmuebles del Gobierno Federal. Estamos hablando de hospitales, clínicas, instalaciones del IMSS, instalaciones del Issste, oficinas del Gobierno y también en este recientemente de las miles y los cientos de sucursales del Banco del Bienestar que están en este momento en el estado de Chiapas, así como otras instalaciones que son estratégicas para el Gobierno de México. Sin duda es una parte de una gran institución a nivel federal que tiene que ver con el tema de seguridad. Estábamos viendo por ahí que están celebrando catorce años de haberse creado como tal en este en este tema de servicio de protección federal y sin duda pues ya nos adelantaba usted cuáles son algunas de las instituciones donde se brinda este servicio pero además sabemos que es la única institución facultada por ejemplo para certificar en materia de seguridad. Así es Efren, de la misma manera nosotros ya tenemos una presencia de varios años en el estado de Chiapas, el servicio de protección federal se encarga del resguardo de la estación migratoria de Tapachula por ejemplo y también de la que está ubicada en Tuxtla Gutiérrez y en ese sentido lo que estamos buscando desde el año pasado en el estado de Chiapas y con una campaña muy activa de reclutamiento por todos los municipios de la entidad son a mujeres y a hombres entre dieciocho y sesenta y cinco años con secundaria terminada que están buscando tener un empleo fijo, digno, estable, con un sueldo mensual neto de once mil ciento sesenta y cuatro pesos con treinta centavos y un paquete de prestaciones que nosotros consideramos atractivo que incluye trece mil setecientos pesos de vales de despensa al año que se entregan cada diciembre con una tarjeta, cuarenta días de aguinaldo, dos periodos vacacionales, seguro de vida, seguro de gastos médicos, ISTE y FOBISTE para la familia del guardia del servicio de protección federal y desde el año pasado con el apoyo del gobierno de Chiapas, Efren, con el apoyo sobre todo también de ustedes como medios de comunicación. Hemos reclutado a cientos de personas del estado, pero en este momento también a través tuyo, con tu auditorio, estamos buscando también que mucha gente que estuviera en Tuxtla, que estuviera en Tapachula, en Ocosingo, que son los centros, grandes centros urbanos del estado de Chiapas y que quisieran regresar a sus comunidades o a sus municipios de origen, tuvieran la oportunidad de contar con un empleo como este. Gracias, precisamente eso era lo que le íbamos a comentar, a qué ciudades o en qué ciudades hay estas oportunidades de trabajo, estas vacantes que ustedes están ofertando, ya escuchábamos parte de las prestaciones y todos estos servicios o beneficios como trabajadores de ustedes, entonces si nos repite por favor, don Francisco, qué ciudades específicamente o en qué otras ciudades más pueden acercarse y en dónde hay que acercarse con ustedes. Estamos hablando de muchas comunidades y de muchos municipios que están por todo el estado de Chiapas, más allá de como habíamos mencionado, los grandes centros urbanos, tenemos sucursales del Banco del Bienestar en municipios como Chilón, La Trinitaria, obviamente San Cristóbal de las Casas, Chenaló, San Juan Canchuc, Palenque, en el municipio de Motocintla, en Benemérito de las Américas, Chilón, en Chalchihuitán, y en Juárez, prácticamente en todo el estado Efren, y sabemos también que muchas personas pues buscan el acudir a la capital por mejorar sus condiciones de vida, encontrar un mejor trabajo, oportunidades de estudio, y ahora nosotros tenemos la oportunidad también de poderles ofrecer o poner en en la mesa a las personas que nos están escuchando en Tuxtla, en Tapachula, en otros municipios grandes, que pudieran regresar con un empleo y un sueldo mensual que siempre el Servicio de Protección Federal garantiza que será neto por once mil ciento sesenta y cuatro pesos con treinta centavos, para que pudieran ayudarnos con la custodia y el resguardo, en este caso en específico, de sucursales del Banco del Bienestar. Pues sin duda es una oferta importante, sabemos que mucha gente nos escucha en las redes sociales, en diferentes partes de Chiapas, y estamos seguros que va a llegar este aviso, esta oportunidad. ¿Dónde se pueden dirigir directamente quienes estén interesados en estas vacantes, don Francisco? El próximo veintinueve y treinta de mayo, Efren, estaremos en Tuxtla Gutiérrez, en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, que están ubicadas en Avenida Tercera Poniente, entre Avenida Central y la Sur, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, y estaremos atendiendo a partir de las nueve de la mañana, hasta que podamos atender a la única, a la última persona interesada. También en el caso de Tapachula, estaremos el primero y el dos de junio, en el edificio de enlace de Tapachula, también del Servicio Nacional de Empleo, a quien también agradecemos siempre su apoyo, que está ubicado en Boulevard Díaz Ordaz, número once, en la colonia Cedros de Érica, en Tapachula y Chiapas, y estaremos también de nueve de la mañana, a un horario que nos han propuesto las autoridades del Servicio Nacional de Empleo a las tres de la tarde, pero también decirle al auditorio que estaremos hasta que podamos atender a la última persona interesada, y también Efren, comentar rápidamente al auditorio que el Servicio de Protección Federal no lleva a cabo tareas del combate al delito directo, esto lo hacen nuestros compañeros de la Guardia Nacional, y otras corporaciones de seguridad, así que eso es lo que nos permite poder ofrecer una vacante mucho más flexible para mujeres de entre dieciocho y sesenta y cinco años que tengan la secundaria terminada. Perfecto, de la documentación que tendrían que llevar ellos a la mano si nos pudiera adelantar algunos datos, porque sabemos que hay gente que ya está tomando nota y están muy interesados, y seguramente van a estar siguiéndolos a ustedes estos cuatro días en Tuxtla y en Tapachula. Gracias, Efren, rápidamente, acta de nacimiento, comprobante de último nivel de estudios, comprobante de domicilio actual, en el caso de los varones es indispensable la cartilla militar del servicio militar liberada, en el caso de los varones que tengan más de cuarenta años, ellos se pueden acercar a su región militar y solicitar una carta de excepción que nos permite continuar con el procedimiento tanto de reclutamiento como de contratación en su momento, y que es un procedimiento que una vez que ya se tramita, en unos tres meses, tienen la cartilla y ya pueden exhibirla con nosotros, incluso una vez contratado. Identificación. Adelante, adelante, perdón. Gracias. Identificación oficial, currícula, algo muy sencillo, con una fotografía actual, el RFC con homoclave, la CURP, dos referencias personales que tienen que anotar, dos vecinales y dos laborales, incluso de un empleo anterior, y una fotografía reciente de tamaño infantil. Perfecto, pues ya tenemos todos los datos para quienes estén interesados y puedan participar. Creo que es una muy buena oportunidad, es un sueldo pues agradable, sobre todo las prestaciones, y además usted nos aclaró el punto, no es para combatir directamente temas de seguridad, es más bien, resguardar instalaciones estratégicas, que en este caso son los bancos de bienestar, que ya se están haciendo en todo Chiapas. Así es, Efren, y agregar nada más un número ochocientos para todos aquellos que están interesando, es ochocientos cero cero siete siete tres siete, lo repito rápidamente, ochocientos cero cero siete siete tres siete, estamos en todas las redes sociales también, Efren, y en el sitio oficial del Servicio de Protección Federal, que es triple W, SPF, que son las iniciales del Servicio de Protección Federal, punto go, punto mx, diagonal convocatoria, donde pueden incluso hacer un preregistro de sus documentos, y si en algún momento no pudieran estar en las fechas que amablemente nos ha permitido compartir, ahí nosotros damos seguimiento a los interesados. Perfecto, pues le agradezco mucho la oportunidad de esta charla, don Francisco Ollos Aguilera, coordinador ejecutivo de proyectos del Servicio de Protección Federal, muy buena oportunidad de estas vacantes en el Servicio de Protección Federal para trabajar aquí en Chiapas, muchísimas gracias. Efren, gracias y muy buena noche para ti, para el auditorio. Gracias, y si viene a Chiapas por acá, lo esperamos en vivo, por supuesto, en el set de Diario Media Group y de Chiapas al Sierra, será un gusto saludarlo. Cuenta con ello, muchísimas gracias. Gracias, muy amable don Francisco Ollos Aguilera con esta información.